¿Qué es lo que se trata de un hecho grave? ¿Qué es lo que se trata de un hecho grave? ¿Qué es lo que se trata de un hecho grave? Bueno, están en todas partes. Entonces, el hecho tuvo cobertura en Monca, en Santiago, no estuvo en Cortuí. Claro que sí, tuvo cobertura nacional. Entonces, es un argumento infundado, sin razón de ser, y por vía de consecuencia le fue rechazado por el tribunal y debe guardar la prisión preventiva en el CCR de Monca. Sí, estamos, por el momento estamos conformes con la decisión que ha tomado el tribunal. Ya por lo menos nos da un descanso como persona, como familia para seguir unidos. Y a este delincuente que ya se le ha tomado medidas de coerción en la cárcel de aquí de Monca, para que el día, el miércoles 8 de enero, volver aquí a esta oficina, a este juzgado, a donde se le conocerá al imputado Luis Fernando Figueroa. 30 años, porque estoy seguro que son 30 años de cárcel y nada más van a ser 30 años de cárcel que se le van a poner a ese delincuente porque todavía la pena máxima no ha llegado aquí de más de 30 años. Porque él no merece 30 años de cárcel. Él merece 30 años de cárcel y 30 años de martirio, de maltrato, eso es lo que él merece. Vamos a estudiar la posibilidad, a ver qué será lo que va a proceder. Si esperar los tres meses, si apelarla. Ya se fijó también una revisión obligatoria de ley para enero. Vamos a sopesar a ver qué vamos a hacer. Nosotros también tenemos un grupo de patólogos trabajando que también va a presentar un informe. Yo creo firmemente en la inocencia de mis representados. No he encontrado una sola persona que me haya dicho que este muchacho es violento, que todo con el que yo he hablado, me he hablado bien de él. Es una persona que se ha criado en un círculo familiar donde prima el amor, la cordialidad. Yo conozco muchos miembros de su familia y son gente de bien. Es una situación fuerte, difícil, pero ya estamos haciendo justicia. Ya se comenzó a hacer justicia a partir de hoy.